La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y a partir de ahí habrá un debate abierto con toda tranquilidad sobre los temas que nos haya surgido en la charla de Roberto Entonces sin más paso la palabra a Miquel Que nos va a hacer un poco la presentación y la sentanza de Roberto Toscano Bueno, sí, esto es José Luis A mí no sé que me guste particularmente demasiado ese tipo de papeles Pero bueno, en esta oportunidad estoy encantado porque tengo que presentar sobre todo a un amigo Y yo a Roberto lo he conocido a través de un íntimo amigo mío Y una persona en la que tomó muchísima estimación de la Riva, embajador español A partir de ahí él me he puesto un trato con Roberto Toscano por las primeras materias Y esa amistad de bien de la Riva yo creo que lograbo extenderla a Roberto Roberto Toscano, natural de Parma Ahí pues lo hizo un punto de vista académico, sus primeros estudios de abogacía No quería dedicarse a la abogacía Dice que lo tenía bastante claro Y que lo suyo era algo así tan anterior como el tema del mundo de las religiones internacionales Hizo un decree en Estados Unidos, en la Hopkins, en estudios internacionales de la Universidad de González Y también ha tenido la fortuna dentro de su vida de tomarse ciertas licencias de años sabáticos O de determinadas estancias fuera para estudiar En dos primeras en Estados Unidos, durante un año Estuvo haciendo un fero en Harvard Y también hizo un estudio, estuvo durante seis meses en la Wilson Center de Washington Dedicándose también un poco a este tipo de temas internacionales Desde el punto de vista profesional, Roberto pastó 40 años en el cuerpo económico de Italia El hombre que le hace y las circunstancias que tenía determinada persona Y por encima de los 40 años es lo que a este hombre le ha tocado vivir En los 40 años de hipermantula, de diplomacia en Italia Su primer destino fue Chile en los años del golpe de Estado Después fue a Rusia en los años de Brezhnev También estuvo en España con Italia Unos años también bastante importantes como fueron todas las de España en la Unión Europea En Estados Unidos vivió ahora la época de Pus, padre La verga, la famosa, la verga de 19 de medio También la tenía cargos en Naciones Unidas Tanto en Washington como en Ginebra Y sus últimos dos coletazos Quien lo estuviera Irán en esos años de transición Y los últimos dos coletazos de Hatami Y los primeros de Dagmar Tineyat Y por último termina su servicio de temática A Italia en la India Donde precisamente conoce a León de la Viva Y como bien dice Casi la embajada de España y de Zelena eran dos en una Actualmente Roberto Bueno, yo creo que está disfrutando de la vida Aprendiendo que al mismo tiempo Bueno, aportando lo que es su conocimiento De sus redes de contactos internacionales Muy bien rinta y de mucha violencia Escribe desde cuando en el país De forma recurrente en la estampa Apobre con diversos libros La parte académica no lo pierde Dada determinadas clases en determinadas universidades de Roma Es colaborador del CIDO Actualmente ha empezado este año Un curso que creo que es muy interesante De ética y de relaciones internacionales En el IE En el IE Es presidente de una fundación intercultura Que el próximo año Como activo del centenario De la primera de la mundial Centenario Porque empezó en 1915 en Italia El próximo año de la centenario De la fundación intercultura Y el país de los que yo creo que va a tener El primer viaje De una cierta presencia Que acaba de ser un evento De primeros de internacionales Que realizaron en Trento Sus áreas de trabajo Básicamente son Paz, prevención de conflictos Tética, relaciones internacionales Derechos humanos Roberto, para mí es un placer presentarte Y ante este grupo de personas Que creo que es muy conectativo Y que de alguna forma También para mí Es un motivo de orgullo Porque yo aquí le veo por el Río Ortega Y creo que en el siglo pasado Éramos pocos los que predicamos El tema de las relaciones internacionales Y tampoco pensamos Pensamos Que predicamos En el desierto En este país El veros a vosotros Que creo que sois un grupo Sobre todo muy conectativo Y muy selecto A mí me entiende Nada de orgullo Porque creo que hay Aquí inquietud Por conocer Dos temas internacionales A partir de ahí Roberto Yo creo que todos nosotros Estamos aquí Para aprender Y para disfrutar De este tipo de intercultura Sí, ahora sí Bueno, después de esta introducción Yo creo que el riesgo es De que queden decepcionados Bueno, es lo posible No, de que esto no pase Es cierto He pasado 40 años de diplomático Tengo que decir Cuando los jóvenes me preguntan Como también fui Y soy profesor Que necesita uno Para ser un buen diplomático Yo le digo Por supuesto La preparación Los estudios El derecho La economía La ciencia política Los idiomas Pero necesitan dos cosas Uno Mucha paciencia Porque es siempre Una burocracia Una burocracia Que se proyecta A nivel global Pero siempre es una burocracia Y segundo Más importante aún La curiosidad Porque sin curiosidad 40 años Hubiesen sido Muy pesados Pero Yo aparentemente He trabajado 40 años En el mismo trabajo Pero no fue así Porque cada 3 o 4 años Cambiaba todo Cambiaba el entorno Cambiaba lo que tenía que hacer Y esto para mí No hubiese hecho cambio Con ninguna otra profesión Ninguna otra profesión Y esto se lo digo A los jóvenes Para un poco Entusiasmarlo Y para que superen Este rechazo Que está muy Justificado De trabajar Para una organización Pública Y Estado Con todo lo que sabemos Porque los italianos Y los españoles Son bastante También En lo negativo Bueno En lo positivo Y en lo negativo Hoy en día Le voy a hablar Un poco de lo que sé Hay que decir La profesión Bueno Pero va a ser docente Así Sí porque además Se puede decir Oír Hasta sin micrófono Eh Ah Está bien Está bien Porque dos Suenan ¿No? Bueno Pero este sigue Sigue siendo duro ¿De ahora? Parece mejor Gracias Eh Cuando Era estudiante De derecho Al paro Me aburría mucho Me interesaba Me interesaba La filosofía Del derecho Derecho Constitucional Las proceduras Las cosas Que son más bien De la profesión De abogado No me interesaban Y Paralelamente Yo Leía mucho De economía De ciencia política Y idioma Yo Sabía ya Conocía Bastante bien El inglés Porque también Había pasado un año En Estados Unidos Como estudiante De intercambio El año 1960 Me enviaron a Texas Y el ingreso Así que estudié Por mi cuenta Daba Clases de inglés Hacía producción de inglés Y con el dinero Lo inventía En estudiar Francés Y russo De ahí empezó Toda la historia Porque estudié Después Estudié ruso En una escuela americana Así que Cuando en mi ministerio Vieron Que habían tomado También el examen De ruso Complementario Cuando entré En la carrera Me dijeron ¿Quieres ir a Moscú? Años 75 Por supuesto Y ahí empezó Así que puedo decir Que 20 años De mi carrera De 40 años Fui Hay que confesarlo Lo que se llamaba Antes un sovietólogo Conocí el idioma Hace cuatro años Allí También llevaba También llevaba El este oeste En las embajadas Donde trabajaba Y por lo menos Siempre diciendo Que al comienzo De los años 90 Destruyeron mi materia Con el final No sovietico Así que tuve que reciclarme Y de ahí empecé A ocuparme De Del islam político No necesariamente Medio Oriente Sino también Del islam En el occidente Del islam En la India O en Filipina Y él también Cuando alguien me dijo En el año 2003 Espera Dice ¿Por qué no? Los últimos años Me he ocupado más Del Medio Oriente Pero Ahora Con lo que está pasando Ha vuelto El interés sobre uso En Estados Unidos Habían casi cerrado Los centros De estudio uso ¿Por qué? Como ganado ya ¿Qué me interesa? Hace un mes Estaba hablando En un instituto De Harvard Que me invitaron Para hablar De lo que vamos a hablar hoy Y empecé diciendo Bueno Ustedes cuando Terminó La Unión Soviética Pensaron que El fascículo El file De Rusia Se podía enviar A los archivos No fue una buena idea No fue una buena idea Y ahora Hay que hablar de Rusia El tema está Muy caliente Ustedes han visto Los periodos de hoy Pero ha pasado algo Ayer Muy interesante Un discurso de Putin El discurso de Putin Es un poco Como el discurso anual De Estados Unidos De los presidentes americanos Que un poco Frente al parlamento En sesiones unidas De las dos cámaras Se explica En qué está La situación Del país Económicamente A los periodistas internacionales El discurso de Putin Fue muy Confirma algo Bastante preocupante ¿Por qué? Él por supuesto Atribuye la crisis Al otro lado Que no había conocido Los derechos de Rusia Que se ha tomado Muy Como decir Que vivianamente Los límites Que existen En el derecho internacional Estamos hablando De los americanos Por supuesto Que no han abandonado El proyecto De la defensa Antimisi Que es cierto Va a alterar El equilibrio estratégico Si quiere después Les explico Porque Cuando estuve en Harvard Tuve un curso De seis meses Sobre estrategia nuclear Que fue una locura Total De locos Porque por ejemplo Te dicen Que si tú puedes matar Diez veces A todo el año El año Que puede matar Solamente ocho veces Tiene una ventana No le digo La locura Total Pero En eso Digamos Porque siguen Habiendo Los misiles Ahora Putin En estos días En el occidente Se dice Que Putin Es otro Hitler Bueno Putin dice Que el occidente Está tratando De hacer Lo que Hitler Trató de hacer De someter De derrotar A Rusia Le va a pasar Lo que le pasó A ella Dijo Ayer Entiende El clima Es muy tenso Y después En el mismo discurso Hace toda la historia De lo que ha pasado En Crimea Todo el asunto Ucraniano De que Después podemos Pero ayer Hubo también Otra cosa Ayer Que en Chechenia Donde parecía Que la situación Se haya acermado Porque Ahora hay un presidente Que era un ex Guerrero Que ahora Está al lado Del gobierno De Rusia Cadillus Se llama Es un criminal Pero hasta ahora Era anterior Ayer Hubo Un ataque De Diego En Rosne En la capital De Chechenia Con 20 muertos Así que la gente Dice Wow No se ha terminado Y esto también Incluye Entra en el discurso La preocupación rusa En frente Al Islam Radical Que es Que hay otro elemento Muy Muy importante Y muy delicado Que explica Parte de la política Otra cosa que dijo Hablando de Rimea Dijo una cosa Espectacular Dijo Bueno Rimea Rimea Siempre fue rusa La población rusa La rusa La autodeterminación Que aquí Que allá Y después Dice Es un territorio Sagrado Rimea Rimea Para los rusa Ideológicos De tradición Y de espiritualidad Esto es una cosa Sobre que hay Que un poco Detenerse Porque explica Su éxito Pero hay que hablar De público ¿Quién es este señor? Bueno Muy en breve Él Nacido en Leningrado De una familia Modesta El padre Obrego La madre Que era Trabajaba En la familia Haciendo limpieza Y Pero este Origen humilde Tiene también Alguna cosa Interesante Desde el punto De vista político ¿Por qué? Él creció En un barrio Difícil Duro Conflictivo Y Algo que escribió Sobre ese Dice una cosa Muy interesante Dice Me di cuenta Desde chico Que En cada situación Que yo Tuviese Razón O no Tenía Que ser Fue Aprendí Que tenía Que ser Listo Para responder Inmediatamente A una ofensa A una ofensa O un insulto Aprendí Que si uno Quiere ganar Tiene que Combatir Hasta el fondo En cada batalla Como si fuera La última Y la más decisiva Y después sigue Bueno Es una regla Que después Me enseñaron En el KGB Pero que yo Ya conocía Sobre la base De mi experiencia Desde niño Yo creo Que esto Tiene algo Que sirve Para explicar Cómo este señor Se presenta A nivel político Y sobre todo A nivel político Internacional Es como Sabe El Venido Que en la película Taxi Driver Dice Are you talking to me Y esta actitud Un poco chula Latina A esto Se une Su lenguaje Su lenguaje Es muy popular Pero también Bueno Los intelectuales rusos Están un poco incómodos Pero la gente común Te gusta Porque habla Muy de pueblo Muy de pueblo Y a esto Se añade otra cosa Su imagen De macho Super macho Que caza tigres Que vuela En avión Que es Cintura negra De judo Lo que sea Esto también Porque En política Lo sabemos No es solamente El programa Que uno tiene Pero la manera En que uno se presenta Saben por ejemplo Para abrir un paréntesis Que la debilidad De Obama No es solamente De los números En el Congreso Es que él No ha sabido Transmitir Su personalidad Es un tío Intelectual Tiene el corazón De un puesto Y lo prueban Todos los asuntos Tú es frío Y la gente Mota Bueno Putin es el contrario Esto hay que ponerlo ahí Como uno de los otros Después La subida Llamemos Profesional A la edad de 23 años 1975 Entra en el KGB Los servicios secretos Y esto Y esto Es muy importante Cuando uno es Agente De calle No puede ser Un exagente Es una cultura Es una manera De ser Es un enfoque Que uno Guarda Siempre Después Lo que hace Y No solamente Enfoca Los contactos Hoy en día Mucha de la gente Está produciendo De gobernador En las provincias Y ahí viene Hay una fraternidad De sí Y no solamente El KGB Una experiencia Muy importante Fue Que lo enviaron Como Teniente Coronel De KGB A través De BNBA República Democrática Alemana ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué dio A la República Democrática Alemana Que hasta En el país Comunista Más avanzado Más moderno Más funcional Porque son alemanes Aun cuando Comunista El sistema No funcionaba Ahí Juntó Su convicción Que esto No podía seguir Segundo Se dio cuenta Del hecho Que la debilidad Interna Era aprovechada Por el enemigo Por supuesto Por supuesto No sabemos Lo que hacía Combatir contra Las infiltraciones De los servicios De Alemania Occidental O americano No sabemos Pero Ciertamente Ahí aprendió Uno La debilidad Interna Y el enemigo Que abogece Tu debilidad Interna Este Estos dos elementos Explica Muchísimo De lo que hizo Después Como presidente Después fue Vicealcalde De Línea Que es su ciudad No se sabe Muy bien Porque no es Que tenía Cosa administrativa Pero Era una manera De mantener Un ojo De servicio Secreto A la ley Política Sobre Cómo funcionaba La ciudad Era el colaborador De un Un político Social Que era importante A nivel local Pero no tiene De verdad En 96 Se traslada A Moscú ¿Qué hace? Hace un trabajo Que parece Aparentemente Extraño Está como En la Administración Fiscal No se importa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento De 96 Cuando ya No estamos En el comunismo El poder Sabía Que había Que mantener Un ojo Vigilante Sobre Los capitalistas Que crecían Y que a lo mejor No iban a ser Tan respetuosos Del poder político Así que el KGB Claro Claro La profesionalidad De un agente Carver Sirve Para mantener Un ojo Sobre Esta parte De la sociedad Que es muy importante Pero que hay que mantener A su otro control Tanto es así Que se ve Que después De un presidente ¿Por qué Khodorkovsky Un magnate Ruso Terminó 10 años En la cárcel En Sibet Porque Trató de convertir Su poder Nivel económico En poder político Ahí te digo En este sentido Él sigue siendo Un agente Del KGB Porque hay Dos Dos soportes A nivel Sociopolítico Del régimen Ruso Uno Son los servicios De seguridad El KGB El FSB Ahora se llama Pero lo mismo Y el otro Son Los grandes Poderes económicos Pero el uno Sigue para controlar El otro Y también En el discurso De ayer Es una cosa Muy interesante Que dice Aquí la economía Anda mal Sí Bueno Las sanciones Sí No son estas Pero tenemos Que renovamos Que dio Por ejemplo Medidas Como Una Amnistía fiscal Para los que han exportado Capitales Esa cosa Pero después Dijo Hay que reprimir Al crimen Económico El elemento De la represión Lo ha citado Ayer Quiere decir Que el grupo De seguridad Tiene que Seguir manteniendo Un control Represivo Sobre el grupo Económico De esto se trata Uno se pregunta ¿Qué sistema es Desde el punto de vista Económico Esta rusa? Estaba diciendo Antes Que un poco Como lo que se puede Decir de Irán No son Ni capitalistas En el sentido Que entendemos nosotros De libre mercado Ni socialistas Socialistas Por supuesto No Porque ya En el hecho Ya no Sobregan Pero quiere decir Que no hay Hay Intereses privados Pero no hay Un libre mercado Porque alguien Te controla Y tú Estás siempre Subordinado A un poder Político Que te deja Hasta enriquecerte Pero si tú Pasas alguna Frontera Te golpea Y no es solamente La depresión Todos Son muy ¿Cómo se dice? Dicen desenvuelto Son muy Ligeros En la aplicación De las reglas De las leyes Del fisco Y hay algo Que sirve Al ver Antes de la depresión Si cada uno No tiene Los papeles Enregla Está expuesto A la depresión Quiere decir Que esto En sí La tolerancia De la corrupción Que termina Cuando tú Te opones Al poder Político Es una manera De controlar En italiano Se dice RICATABILITAR No sé Como se dirá En español Uno que puede Ser Chantajeado Depende Esto es muy importante Así que La no aplicación De la regla No es Para el régimen Una patología Pero Una manera De controlar Esto es muy importante Pero ¿Cuál es? Esto es Un poco El sistema En todo ¿Cuál es? La idea ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es? El proyecto Porque proyecto A y como Para explicar esto Hay que tomar en cuenta Dos periodos Históricos Rusos Que han Profundamente Impresionado Y determinado Una reacción Político Cultural Ideológica El primer periodo Es que Lo que vi yo En los años Setenta Era un año De prensa Que los rusos Llaman Los años De la Estagnación Se dice Estancamiento Los años Del estancamiento Que es cierto El sistema Era Todavía había Aparentemente El poderío Militar Las industrias Yo Estaba Estaba Más 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 Hueco Y sobre todo Desde el punto De vista Ideológico En cinco años Yo he conocido A disidentes Oportunistas Pero la verdad No he encontrado A nadie Que verdaderamente Se creía En lo que se decía Era Era todo Era todo Era todo Mentira Era todo Mentira Y la gente Ya estaba Harta De ser Un país De segunda Categoría A pesar De las pretensiones Sabía muy bien Que no era así Y hay Un chiste De esa época Que es muy divertido Se encuentra Iván Con Piotr Iván le dice A Piotr Tú sabes Lo que estamos Haciendo aquí En la Unión Soviética Es el más Grande experimento De la historia De la humanidad Y el otro Le dice Sí Pero a lo mejor Hubiesen podido Hacer Antes Una prueba Sobre los animales Segundo periodo Otro periodo De humillación Yo fui Porque era jefe De oficina de estudio Del Ministerio De la Historia De Italia Justo después De la caída De tu mismo Y fui a nosotros Hablamos con gente Y me quedé A su morado Estaban Ya la gente Llena De humillación Por lo que era El periodo De bien Un presidente Borracho Los americanos Que en realidad Aprovecharse de ustedes Derrotado No me interese A ver lo que piensan Y los países Ex-soviéticos Que pasaban Al occidente Entraban en la otra Los bálticos Un momento Un momento de humillación Muy fuerte Y los rusos Juntaron frustración Juntaron frustración Esto es importante Se acumuló algo A nivel No de nostalgia Del comunismo Que Pero de nostalgia De ser Un país Importante Un Estado O nación Que la gente Hay que respetar Esto Tiene una importancia Impresionante Puedo decir esto Sobre también Sobre el asunto El aspecto De las relaciones Con Estados Unidos En los años Que estuve yo 75-71 El régimen Era el adversario Número uno En Estados Unidos En el mundo Entero Desde Cuba Y todo La gente Era Pro-americana Yo he visto Dos casas rusas En 75 La primera Casa rusa En que entra Una De un joven Estudiante Que habíamos encontrado En un parque Y una mujer Y fuimos A su No casa Tenía una habitación Y entramos Y había solamente Una imagen En la pared Lenin No ¿Tar? No Tolstoy No No Emilia ¿Sí? Emilia Solamente Modelo Es importante Modelo Después teníamos Una niñera Cuando teníamos que salir Llamamos a esta vieja Señora rusa Para cuidar A nuestro Niño Vamos a su casa Y ahí también Era solamente Una imagen De la pared ¿Quién era? John Fitzgerald ¿Quién era? Ano 1915 Bueno Bueno Si van ahora A Buse El antiamericanismo Es feroz En todas las capas sociales Me quedé asombrado Fue el año pasado Fue una cosa de Isidoro En el centro de estudio Con que trabajo En el centro de Barcelona Y hablé con gente Que son los liberales Los occidentales Los que normalmente Tendría que ser Más Antiamericanos No sé Otro elemento Que explica El éxito De Putin ¿Por qué Putin Ha llegado Diciendo Chicos Aquí se ha terminado Esto Aquí hemos vuelto A ser respetados Esto es muy 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 Fue Él dijo En 2005 En un discurso Que El final De la Unión Soviética Ha sido La más grande Catástrofe Geopolítica Del siglo XX Pero su nostalgia No es hacia el comunismo Sino hacia el Estado Russo Pero el Estado Russo Quiere decir Que hay que reconstruir Una continuidad Con el Estado Russo Pre-comunista Pre-comunista Pero Putin es Al mismo tiempo Comunista En el sentido Como formaciones El KGB Pero es Desde el punto De vista Geolóquico No es un Oscar Geolóquico Es un Hortazo De la Rusa Imperial Ha vuelto A establecer La águila Con dos cabezas Todos El Kremlin Ya es como El Kremlin De los aves Pero Toda esta parte Geolóquica Muy 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 importante Pero Algo de que Nos damos cuenta Que Él Hace referencia Desde el punto Antivismo Teológico A pensadores Rusos Emigrados Durante el comunismo Que nosotros Definiríamos Como reaccionarios Autoritarios Conservadores Pero a niveles Él habla De Compre del Antivismo Moral Está tratando De robarle La tarea Al Papa No sé Al Papa De antes Al Papa De antes Contarás Es muy De Papa De antes Tengo unos textos Aquí Que no tenemos El tiempo Pero Así Los valores La familia La patria Pero ¿Por qué Dice esto? Porque Sabe Que a los rusos Esto funciona Lo otro Ideológico Comunismo Ya Está muerto Le doy Una Referencia Para decir Que Rusia Siempre fue así 1941 Hitler Ataca a Rusia Después del Pacto De 39 Así que Stalin Realmente No se espera Fue 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 Una sorpresa Stalin Durante algunos días Desaparece Estaba un poco Variado Después Va A la radio ¿Qué imagina uno? Imagina que empieza a decir ¡Camaradas! No Empezó Su discurso Con Hermanos Y hermanas Que es la manera Religiosa Ortodoxa Rusa De Referecer A Y durante La guerra Lo que había sido Ante la persecución Religiosa Que hubo Del año 20 y 30 Se suspendió Y se ven Unas ¿Cómo se dice? Unos documentales Sino Noticias Que no lo veo En 10 O San Chino Y se ven Los cubos Que bendecían Los tanques Con la estrella roja Quiere decir Que lo nacional Lo nacionalista Lo ruso Es la continuidad Es la continuidad Putin La solidaridad La solidaridad social ¿Por qué? Si tú le propones A la gente Solamente Que como en los años De Yelce Había estos nuevos Ricos Sueltos Que A nivel Entre el criminal Y el business Esto la mayoría De la gente Así que tiene A pesar de que Estos Oligarcas Siguen Hay que Enviar un mensaje A la gente Un poco de otro tipo Verdadero O no verdadero Acento ideológico ¿Qué dice Putin? Por ejemplo Es una Una situación Es un hecho Que En Rusia Siempre Una Formas Corporatistas De actividad Siempre Han prevalecido Sobre El individualismo Los sentimientos Paternalistas Tienen Raíces Muy profundas En sociedad Rusa Corporatismo Paternalismo Esta es una Corrección Que es De tipo Populista Que no refleja La realidad Rusa Pero es importante Es una componente Importante Para esta mezcla Ideológica Después Hay un término Ruso Que es Dejavnos Que se puede Traducir Como un enfoque Su reconocimiento De El Estado Como un Poder Dejavnos Es el poder Quiere decir Una gran potencia Esta Componente También Es El otro Se produce De Gazudaz Que es Estatismo Pero que hay que Explicar un poco Quiere decir Que el Estado Tiene Hegemonía Sobre la sociedad Siva Si hay una cosa En Rusia Es que la ONG No tiene Mucho espacio Sobre todo Si son ONG Extranjeras O con conexión Internacional Están Están Clasificados Como agentes Extranjeros Como si fueran Todos espías Y ahí No se discute El Estado Es el Estado Y hay Ciudadanos Que se organizan A nivel Limitado Muy Limitado Y Un día Entre la otra cosa Putin dijo Para los rusos Un Estado Un Estado Fuente No es una Anomalía De que Tenemos que Liberarnos Como dice Normal El Estado Fuente Fuente Autoritario Porque el Estado Fuente A todos Nos gusta Si es Democrático Pero cuando A él Le dice Estado Fuente No lo dice En el sentido ¿Y qué dice En el libro En 48 Este señor Verdián En París Viviendo en París Porque era un emigrado Poco antes de vivir Escribió Hay una Rusia De Kiev Porque ahí Nació Rusia Hoy Vieron Una Rusia De los tiempos De los Tántaros Una Rusia De Moscú Una Rusia De Santo Eterburgo Y una Rusia Soviética Es posible Que un día Tendremos Otra Rusia Otra Rusia Después De la Rusia Soviética Y Putin Dice Este señor Es muy poco Muy poco Bueno La religión ¿Qué es la iglesia Ortodoxa Rusia? Bueno Es cristiana Pero siempre Ha tenido Una relación Con el poder Muy especial En el sentido Que siempre Los ortodoxos Rusia Han aplicado Lo que se dice Nun la potestas Ni es ya veo El poder Siempre es de Dios Así que no hay Que oponerse La iglesia Ortodoxa Y el poder El poder Que sea Siempre Ha sido Así Por supuesto Por supuesto Que parte del comunismo Ha sido Difícil Porque el comunismo Al comienzo Resumió Ferozmente Pero después Menos Después lo que hicieron Cuando yo estaba En Rusia Había Los ortodoxos Pero la cumbre Era Era Gente De KGB Así que Sí, sí Sigan Pero es mi gente Que va A controlar El sistema Y ahora Estos Altos Relados Felices Porque tienen Un presidente Un sistema político Que Está totalmente Incorporado Como en los tiempos Del sal Han vuelto Al centro Del poder Siempre Están presentes Hagan Un discurso En favor De Putin En favor Del Estado En favor De la nación Contra El enemigo Extranjero Ha vuelto La nueva Rusia Es muy Parecida A la vieja Pero muy Muy parecida Y hay cosas Un poco Que asombra Era algo Que yo He llamado Necropolítica Putin Ha Hecho Casi Habrá Los Restos De un General Blanco De Vicky El que había Luchado Contra Los Bolsheviques De Estados Unidos Y fue A vendir La humedad En el cementerio Ruso Donde En su cuerpo Es El máximo Anti Revolucionario Así que No es una cosa Implícita No solamente Esto Ha ido Al cementerio Donde Está Subtado Alexandro Solgenizzi Alexandro Solgenizzi El enemigo Número uno De más alto nivel Moral De más alto nivel Intellectual Que el siguiente Aleksandro Solgenizzi Pero Hay que Fijarse un poco Sobre el Sandro Solgenizzi En 1973 73 Solgenizzi Envió una Carta abierta A los dirigentes De la Unión Soviética Y le decía Ustedes se equivocan Totalmente Ustedes han Tomado Como base Ideologías Que no son Rusas Es Un Marxista Alemán Marx Tenemos que ver Y además Han utilizado Violencia Y mentiras Para imponer Su poder Esto no puede funcionar Rusia va a quedar Muy mal De esta fórmula Brutal Y no rusa Si ustedes Tomaran Volvieran A poner Las raíces Del estado Ruso En nuestras Tradiciones Ahí Verían La fuerza Vuelve La unidad Del pueblo Vuelve La respuesta Está llegando Ahora La respuesta Está llegando Ahora Pero Podemos hablar Rusia y el mundo Porque de esto Se trata Porque estos últimos Episodios De Ucrania Este espíritu De Revancia No puede ser Puesto en duda Putin Siempre Tuvo La intención Del programa De que Rusa Volviera A hacerse Respetado Lo que ha pasado En Ucrania Le ha dado A la ocasión Así que Teniendo muy claro Lo que es él Lo que quiere Y su Peligrosidad Tenemos También Examinar El otro lado Para ver Lo que le ha dado A él La oportunidad De poner en marcha Esta revancha Neoimperial Lo que se trata De neoimperial Hasta en los términos La parte oriental De Ucrania Él utiliza Un término Del siglo XVIII Se llama Novoracía La nueva Rusia Porque eran Territorios Que en el siglo XVIII Fueron Reconqueridos Que eran Zonas de control De los tártaros Bueno Fue La construcción Del estado De la luz Que llegó A esta parte Así que Las palabras Mismas Tienen que ser Incidentalmente Cuando fue Al enviar homenaje A este general Blanco De Nietzsche Cito Algo que había Escrito El general Blanco Y esto Tres años Antes de la Crisis Ucraniana El general Blanco Había dicho Que perder Ucrania Para Rusia Sería un crimen Así que Cita El general Blanco Para decir Que Ucrania Es un estado Independiente Pero Con alguna Unión ¿Cuál El límite? Primero En 2008 La OTAN Dijo Que Ucrania Tenía la vocación De vivir Miembros de la OTAN Ahora La idea Que Ucrania ¿Dónde había En ese tiempo En primera Una base Naval Rusa Que dé Que un estado Como la base Naval Rusa Puede entrar El granato Es un poco Atenida ¿No? Segundo La Unión Europea Porque la crisis En Kiev Se desató No sobre La OTAN Porque la OTAN Estaba un poco Puesta en un cajón No Abandonaba La idea Pero sí Congelaba La crisis Y así fue Cuando Yanukovych Decidió Postergar La firma De la cuadro De asociación Entre Ucrania Y la Unión Europea ¿Y esto qué quiere decir? Bueno Entre Ucrania Y Rusia Prácticamente No hay frontera Económica Con la OTAN Es como Un mercado único Imagínense El día Que Ucrania Entra En el mercado Común Europeo Rusia Que Cuya industria Es Irrelevante Y Tienen todavía Las industrias De tiempo Sobre No No Sostenible Y lo que Dijo Putin Ayer Es interesante Este Putin Y ahí Hay algo Que Es difícil Desmentir ¿Por qué Dijo? Sobre esta cosa De Ucrania De Ucrania ¿Cómo tenemos Tantos intereses Que lo tienen? Porque las dos Economías Ucrania y Rusia Son muy Vipular Hubiésemos Tenido que Discutirlo Entre Rusia Porque hay cosas Que Dice Y los Europeos Nos dijeron Que nos fuéramos A pasear Dice una cosa En ruso Que nos fuéramos No sé cómo se dice En español Me mandan A cambiar Esto es cierto Y ahí Cuando Yanukovych Decidió Que no se podía Firmar la cosa Bajo Por supuesto Presión Rusa Era muy Muy próximo A Putin Se desata Lo que se ha desatado Pero ahí también Hay otra cosa Cuando hay El Maidan La plaza De Kiev Donde Trae toda la protesta Y todo Llega gente De Estados Unidos Senadores Gente de Unión Europea Para decir Sí chicos Vamos Esto También Le dejó Un poco Preocupado Como se dice Siempre Se dice que Putin Frente a esta amenaza De su versión Occidental Es un poco Como la que Venían los soviéticos Que venían En espías Bajo Karatama Pero Como dice El gran filósofo Contemporáneo Woody Allen Hasta Los paranoicos Tienen Enemigos De verdades Y es cierto Imaginen Si hubiesen Llegado Rusos O chinos A Occupy Wall Street A decirle a la gente En Manhattan Así que Tengo que decir Que No es La causa De este De este De este Neonimperialismo Ruso No está causado Por la acción Los dos Después de la crisis Han escrito Que locura ha sido Hablar de OTAN Que locura ha sido No negociar Sobre La Unión Europea Tanto es así Que Euclánia Tendría que ser En la posición De Finlandia Que está En la Unión Europea Pero no en Europa Por ejemplo En el sentido Que tú No puedes Provocar Al oso Ruso Que después Cuando él Reacciona No sabes Que ser Pero tenemos Que decirle Las sanciones Y todo ¿Quién Va a devolver A Crimea? Ahora Ucrania Se puede Sí salvar Pero no Diciendo La gran ofensiva Militar Pero Dando fuerza Al Estado Ucraniano De hoy Esperando Que se vuelva Más democrático Y menos corrupto Porque hoy en día Ucrania Es más corrupta Que Rusia Y sus oligarcas Son peores Que los oligarcas Rusos Así que Hay que defenderlos Pero se pueden defender Si se Se renuevan Se Se Hacen Porque La gente De la De Luján Oriental Los filogrusos Los que se han alzado En parte Se han alzado Porque hay Agentes rusos Los conocemos Ex Ellos también Hay mucha gente Ahí Que son Ex Del Ex Pero la población No va ¿Por qué? No por el hecho Del nacionalismo russo Es una parte Porque sabe Que el día Que se imponga En esa parte Que es la parte Donde hay Minas de carbón Viejas industrias Consoletas Y todo El día Que se apliquen Criterios Económicos Occidentales Europeos Desempleo Miseria Es así Es bastante realista Así que hay que demostrar Que pertenecer Al occidente No quiere decir Miseria Sino Mejores condiciones Así que el esfuerzo Nuestro De occidente Tendría que ser Muy de apoyo A una modernización Económica Y a una democratización Política En Kiev Ahí sí Claro que tendrán que tener También una capacidad De defensa Para disuadir A los rusos De hacer un paso más ¿No? Pero no es todo esto Como siempre El militar Sigue Sirve para Parar una ofensiva Pero no para construir Como dijo alguien Si puede hacer todo Con las rayonetas Menos sentarse Si quieren Asentarse Tienen que trabajar En el contenido ¿No? Aparte esta cuestión De ucrania Es una cosa más aguda ¿Cuál es la política rusa A nivel global? Hoy está pasando algo De gran interés Se acoblarán Ustedes De la Enemistad Feroz Entre Rusia y China Que empezaron Casi una guerra Que Comunistas los dos Pero De dos De De conflictos De intereses De país De nación No ideología No ideología Marginal Y ahora Están acercándonos Los rusos Dicen Bueno No Hay problemas De sanciones Bueno Nosotros Nuestros Pipelines Que van con el gas Occidente No debemos construir Que van a ser China Porque ahí Hay un mercado Es una amenaza Bastante seria A China Necesita Y desde el punto De vista diplomático Está pasando algo Muy interesante Que Se está difundiendo La idea De que Estados Unidos No es lo que Que no es capaz De controlar Ya a nivel Global Así que los que habían No solamente Los rusos Como los chinos Hasta Los iraníes De cierta medida Hasta los indios Están empezando Ahora Podemos Decir lo nuestro Y lo podemos hacer Si nos juntamos Con los demás Con todo lo que No sea la América Por eso es muy delicada Para Washington En el momento actual Donde Rusia Y los demás Están aprovechando De toda la crisis Para que Que ellos Tienen un peso Y que pueden hacer Cosas También contra La voluntad De Estados Unidos Se está creando Este ambiente Y los rusos Lo están Alimentando mucho Por ejemplo Los rusos Y los iraníes También Están apoyando A Assad En Sirio ¿Por qué? Están enamorados De Assad No En parte Por eso Me dio Política Pero en parte Para demostrar Que ellos No reciben Órdenes De nada Hay este efecto También De demostrar ¿No? Y Rusia En esto Está muy Muy Al frente De este momento Que es un poco La revancha De los años De un minuto Como le decía Antes Uno no puede Exagerar La El grado De Frustración Que los rusos Tienen Hasta los rusos Digamos democráticos Co-occidentales Lo que eran Disidentes Y todo Porque decían Bueno Ahora ya no es El comunismo Ahora queremos Que Queremos ser parte De lo que es El mundo occidental El mundo desarrollado Y vieron En ese momento Que fue muy delicado En los años 90 Que la otra parte Quería aprovechar De la debilidad No Hacerlo entrar En el otro sistema Pero si yo No puedo entrar Te creo Hay un dicho Parece brasileño Que dice Algo como Crear dificultades Para vender facilidades Los rusos Quieren crear Disciplinas Para después Disciplinas Yo puedo Causar Muchos problemas Por ejemplo Las sanciones Las sanciones Son creíbles Si yo aplico A ti Sanciones Que te dañan A ti Más que a mí Pero si aplicas Sanciones Que dañan Más a mí ¿Quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Y con Rusia La energía Es algo Que los rusos Tienen Tienen el cuchillo En la mano Y que las sanciones Pueden ser una señal Pueden ser importante Las sanciones Dirigidas A ciertos Personeros A la Un En fin Pero Es solamente Parte De los rusos Y En lo que se refiere Al sistema Económico Va a ser muy difícil Por otra parte ¿Por qué la señal De problemas Económicos Sanciones ¿Cuáles son Estas señales? Uno El crecimiento Este año Será prácticamente Cero Depende Dos Las inversiones Extranjeras Han caído Por lo menos 50% Tercero La baja De precios Del petróleo Que no depende De las sanciones Pero que va ¿Por qué Rusia? Alguien ha dicho Que es como Arabia Saudí Donde hay nieve Y no hay arena ¿Por qué No han desarrollado Una industria Como la industria Se están basando Todas sus economías Sobre la exportación De materia De prima Sobre todo petróleo Pero también De madera De minerales Es un país Parcialmente Desarrollado Así que depende Mucho Y sabe Lo que ha pasado En este campo Aparte El hecho Que el precio Está bajando Porque la actividad Económica Mundial Es desgraciadamente Abajada Es porque también Ha entrado A la producción Americana De Shale Oil América Estados Unidos Es autosuficiente De gente En realidad Alguien piensa Que puede ser Es un aumento Dentro de algunos años Esto cambia Cuatro El rubro Se ha venido Abajo Quinto El capital Invertido En Rusia El capital Ruso También Está escapando Se ha calculado En los primeros meses De este año 75 mil millones De dólares Han salido 75 mil millones De dólares Millones Han salido De Rusia La inflación Más allá Del 8% El último Hay un problema De democracia Los rusos Por razones De sanidad Pública Es Tienen una Expectativa De vida Los hombres También Por el hecho De que Tienen costumbres Que no son Más sanas Con la boca Tienen 50 y tantos Años De Expectativa De vida Y ahí Tienen problemas Por ejemplo Hasta Para llenar Las filas De ejércitos No hay Más De edad Y los que llegan Tienen condiciones Sanitarias Los jóvenes Hasta Que muchos No lo aceptan Así que es un país Con problemas Muy profundos De tipo Demográfico Que sanitario Que Putin Es el Tough guy Que vengan Nosotros No tenemos Miedo De nadie Yudora Pero Tienen que Tener mucho Cuidado Porque También También El pacto Sobre que Está basado Tú te ocupas Del negocio Yo me ocupo De política Está bien Hasta que Las cosas Andan bien Porque cuando Las cosas Andan mal Alguien Empieza a decir Pero Espera A lo mejor Sería Que No me interesa La ucrania oriental Me interesa Más El negocio El nacionalismo Funciona Pero en los días De sol Cuando empieza A llover El nacionalista Agresivo Imperialista Dice Claro ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene? Si lo uso Empieza a decir ¿Me conviene o no me conviene? Esta excitación Neoimperial Lo baja mucho Así que Como dicen Los americanos No se sabe Lo que va a pasar Lo que es cierto Por otra parte No se ve mucho De que puede ser Después de Putin ¿Quién? Los Pro Putin Han Han hecho Una cosa Que se transmite A la televisión Para ser propaganda Y se llama La Rusia Después de Putin Y se ve El caos La anarquía Los extranjeros Que te ocupan Que es Por supuesto Es el cuento del terror Pero ahí La gente dice ¿Qué va a ser? Porque hubo El momento de Yeltsin Que no era así Pero casi Así que La crisis económica Es Parte de la debilidad Pero La falta De alternativas Combinada Con esta cosa nacional Que sigue Es la parte De la fuerza Estos dos elementos Van a jugar Y por supuesto Mucho dependerá También De si sabremos Nosotros De aquí De nuestra parte Hacer una política Un poco más fuerte Que no quiere decir Aceptar Todo lo que hace Al contrario Hay que pagarle el parlo Como se dice Pero Pero con más Pero con más inteligencia Sin provocaciones A las que No somos capaces De hacer seguir Una acción Real Una acción Y de la vida Gracias 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 Bueno Después de esta Sugerente charla Que nos ha planteado Roberto Vamos a comer Lo más rápido posible Y Aceptamos el Esto Que haremos como siempre Pedís la palabra A la mesa Que irá juntando Los que quieren intervenir Y esa es la única regla El ponente irá contestando A cada una de las preguntas Entonces Si quiera juntar El turno está abierto A ver Venga Poco ¿El micro? ¿El micro? A ver si con este Bueno 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 Es una verdadera Delicia escucharte Y bueno Ha habido un momento Porque nos ha cerrado Y de la tripa Pero bueno Nos está encantado Que hubiera seguido Una o dos horas Y todo Y claro Has pasado por tantos temas Que habría Que mil preguntas Hombre De todas las que has hablado Y haces al interrogante De qué va a ser lo siguiente Con Rusia Y apelas A la sabiduría Del occidente Etcétera Claro Una de las hipótesis Que Erjotan Es En ese Post Putin Que sea un Un caos Y un caos Tampoco Nos viene bien Occidente Etcétera Pero claro Has apuntado La debilidad De Estados Unidos Y la falta De una gobernanza global Tu amigo Henry Kessinger Habla De que estamos dejando El enfoque global Y que vamos más A las situaciones regionales Ahí hablamos Del liderazgo De la Unión Europea En la región Europa En otros ámbitos De otros campos Etcétera Has hablado De la alianza De China Con Rusia ¿Quién Quién Se va a encargar Del dossier Rusia En esa crisis Lógicamente El escenario De una reducción De los precios Del petróleo Le viene muy mal A Putin Eso le va a crear Mucha inestabilidad Interna Entonces En todo este lío Que tenemos montado Y que hace la zona Mayor sabiduría Por lo menos Ya sé que no Tienes La bola mágica Pero En esa línea De seguir En tu discurso ¿En qué elementos Deberíamos incidir En Occidente Que podrían ser Unos elementos Digamos Más constructivos Con este lío Que tenemos con Rusia ¿No? Entendiendo La Comisión Europea La Unión Europea Que tiene que jugar ese papel Y nuestra alianza Estad Atlántica Con Estados Unidos Sabiendo que Estados Unidos No va a poder ejercer más Ese super liderazgo Global Pero todavía Ese intente Europa Estados Unidos Ese entendimiento Focaron un papel ¿No? ¿Qué bazas Qué elementos Qué líneas Deberíamos jugar Que sean constructivas Para que no vayan En una situación Que nos cree Una conflictividad Un problema mundial El hecho de Como Rusia Débil Pero que siga orgulloso Si leemos A Diplomacia De Kissinger Putin es otro Nuevo zar Como ha existido En toda la historia Y se Funciona Con la misma Prensión Entonces Sabiendo todo eso ¿Qué elementos Deberíamos construir En positivo Para evitar Pues ese Terrible conflicto Que De mayor Envergadura Que todavía Nos viene Muchísimas gracias Bueno Como me has puesto Una pregunta global Tengo que contestar Globalmente Tenemos que hablar De sistema internacional Y preguntarnos Hay hoy en día Un sistema internacional Hay lo que se llama Una comunidad internacional Se usa mucho el término Pero sí De hecho Uno puede tener Algunas dudas ¿De dónde venimos? Venimos De Decenios De Bipolaridad Este oeste Comunismo Anticomunismo Ahora A pesar del hecho De que haya vivido La mayor parte De mi vida Durante este sistema Uno no puede tener Demasiada nostalgia Pero era un sistema Había algunas reglas Había puntos De contacto De conflicto Pero Se sabía Quién era quién Y quién estaba dónde Después Que El Cayó El Comunismo Terminó Hubo Una ilusión Americana De que Del sistema bipolar Se pudiese pasar Al sistema Unipolar Y no es una cosa Que yo pueda Imaginar Porque se escribió Se dijo Y fue una cosa Muy curiosa Porque Como yo También he tenido Experiencia De profesor Y Me gusta Volver A las Raíces Del pensamiento Político Aparte De Machiavelli Por supuesto Sin italiano Sin trabajo Machiavelli Otro pensador A la base De la Ciencia política Que es Thomas Hobbes ¿Qué dice Thomas Hobbes? Que la gente Los individuos De la origen Más antigua De la humanidad No podían Soportar Ser expuesto A ser matado Cada día Porque sin reglas Cada uno Utiliza la fuerza Para alcanzar Sus fines Así que La origen Del Estado Fue Que estos individuos Tiene que haber Alguien El soberano Que pone Que pone Algunas reglas Que así Se sabe A qué Atenernos El problema Es que En Thomas Hobbes El soberano Pone la regla Pero que En el estado De naturaleza Quiere decir Que el soberano No está Sometido A ninguna Regla Ahora Hubo un momento En que Estados Unidos Creió Poder ser El soberano O que sea Se equivocó Porque ve Lo que ha pasado En Afganistán En Irak En Libia Donde sea Evidentemente No es posible Aunque es cierto Que quien Tiene más poder Tiene más peso Al momento De fijar la regla Es normal Pero en el momento En que la regla Están fijada Él también Está sometido A las reglas Esto es La diferencia Fundamental Que explica También el pasaje De la monarquía absoluta A la monarquía Constitucional Toda la evolución De la democracia Que conocemos De ahí viene Hay reglas Que alguien la pone Porque No nacemos Demócratas Es una cosa Que llega Al final Bien Así que El soberano Sigue siendo Más igual Que los demás Pero Como dice John Locke Es otro pensador Muy importante El momento En que la regla Está impuesta Él está también Subiendo Bien Hoy en día Estados Unidos Hasta Obama No está totalmente Aceptando Esta regla Porque todavía Con los drones Con estas cosas Todavía está A medio camino Pero mientras tanto La idea Puede que puede haber Que puede haber un mundo Unipolar Unipolar En sí No solamente Cómo Se ejerce El poder Unipolar Esta idea Esta idea Ha sido rechazada Y no es viable Y no es viable Olvídelo Y no es que mañana Se vuelva al centro Del sistema internacional China Con todo el peso Que está queriendo No No va a pasar ¿Qué está pasando? Está pasando algo Que no está muy bien definido Que es La dimensión Múltipolar Ya Alguien dice Que va a ser Un sistema Apolar Que no habrá Que Bueno esto es un poco demasiado Que quiere decir Anarquía total Pero Con lo menos Habrá Distintos centros De poder Y hay forma De organización Internacional De asociación Y ahí Habría Y Por su gran La Unión Europea Que desde un punto De vista Internacional Todavía No está Ejercendo El poder Que tendría Potencialmente Se avisa ¿Cuándo estalló La crisis O eslava? Los americanos Dicieron Bueno chicos ¿Cómo está Su backyard? Es asunto Sufrir No Después de Un año Fuimos a Washington Dicen Por favor Ayúdenos Porque aquí No No Nos animos Esto ya se vio Donde llegaba El poder Internacional De Europa Que es absurdo Porque desde un punto De vista económico Y hasta desde el punto De vista militar Europa Tiene todo En el papel Hay todo Lo que es necesario Pero Divididos No dispuestos No dispuestos a Ejercer responsabilidades Hasta el punto Que el día Es muy preocupante Está pasando algo No te digo En Siria Que ya es En Libia Que está Al otro lado Del mar De Sicilia ¿Y qué pasa Porque con todo Lo que es importante Lo que pasa En Ucrania En Crimea Por ejemplo Para nosotros Los italianos Es mucho más Peligoso Lo que está pasando En Libia Donde Como saben Hemos Derrotado Al Chegano Getafe Que es un best Total Y ahora Porque Hay lo que se llama No solamente Una visión política Pero también Una ética De la responsabilidad Que no te dice Hay que hacerlo Porque es justo No, no Tiene que responder ¿Qué pasa Si hago esto? Esta pregunta No nos la han compuesto Porque si no Un vino Libia No existía Ni como Estado Ni como sociedad Así que por supuesto Hay que esperar Que el tirano Se vaya O que crezca Una sociedad civil Pero no Que eliminando El tirano La cosa La democracia Florece Bueno Pero hablemos De ilusión Mientras tanto ¿Qué está pasando? A nivel mundial Aparte De las relaciones Entre países Relación del poder De esto Este o este Que ya no es Que hoy Norte Sur El petróleo Hay muchos factores Que se entregan Hay una cuestión Que nos interesa A todos Hay una crisis General De la forma Estado-Nación General Que puede tener Un problema Como Bueno Que en España Se habla de Cataluña Todo En Irak Ya hay Estado ¿Cuál es el problema? Aparte De las particularidades De cada país De cada región Hay un problema Muy importante Con la globalización Los ciudadanos Se dan cuenta Que los problemas Más importantes No se resuelven A nivel de esta noción ¿Cuál? El medio ambiente La crisis económica mundial Las enfermedades El terrorismo Y la democracia ¿Y esto a la democracia A nivel global? ¿Dónde está A la democracia El parlamento mundial Ni Naciones Unidas Es esto Como sabemos Porque los países Más importantes Tienen más peces Y todos Así que la gente Dice Bueno Si el Estado-Nación No satisface Mis necesidades Mejor Me quede En un grupo Más reducido Alguien lo encuentra A nivel local Alguien lo encuentra La religión Alguien la tribu Porque en los países Menos desarrollados La realidad Es familiar Tribal Clánica ¿No? Pero es siempre Una desconfianza En lo que se puede hacer A nivel de la democracia Ahora El Estado-Nación Tiene Es un cuadro Donde se ha desarrollado La democracia Tiene el Estado-Nación Y paga El Estado-Nación Así que La solución europea La sabemos ¿Cuál es? Hay tres niveles Si no cuatro El nivel de la identidad Más fuerte Que es Dentro de la Estado-Nación Y no tengo que Decírselo Aquí El Estado-Nación Y Europa Cada nivel No es absoluto Es relativo Porque tiene siempre Que relacionarse Yo siempre digo Que en la teoría política Hay Montesquieu La división de poderes Bueno Hay también Un Montesquieu Vertical Donde el poder No solamente Horizontalmente Pero verticalmente Se distribuye Porque si cada uno De estos niveles Es concebido Como absoluto Pasa algo feo Es mejor Tener los distintos niveles Cada uno Es legítimo Cada uno Tiene que ser elegido Con principios democráticos Otro problema Que veo a nivel mundial Antes estábamos hablando De la similitud Que hay Entre Putin Y el Tobán Y el Durgi ¿Cuál es la similidad? La similitud ¿Ganan las elecciones De verdad Y cómo? ¿Quiere decir Que sean Demócratas? ¿Basta con ganar Las elecciones Para ser demócratas? Depende De cómo ejerces El poder Porque si ganas Elecciones Después pones Los periodistas A la cárcel No admites La oposición ¿Eh? ¿Qué democracia es? Es lo que Un teórico americano Ha definido La democracia Illiberal La democracia Illiberal Pero cuidado Porque hay también El liberalismo Antidemocrático En Turquía Antes ¿Cuánto había Estas masas Que se identifican Con la religión? Que siempre las hubo Pero no es Pero políticamente No estaban en el juego Estaban afuera del juego El sistema de Atatur Cuando estos Levantaban Se hacían un paso adelante Las élites Liberales Y no democráticas Llamaban a los militares Y decían Estos ignorantes religiosos Hay que tenerlo ¿No? Y se hacen Volve el Estado Toda la historia Antigua esto ¿Qué ha pasado en Egipto? Lo mismo Los militares Han vuelto El poder en Egipto Porque hay que tener eso Esta gente De los hermanos musulmanes Son Demócratas y liberales Así que Los liberales Antidemócratas Han ganado Hasta el momento Hasta el momento En que Nos seremos capaces A nivel global De tener esta tensión Siempre Entre el elemento liberal Y el elemento democrático Que es una cosa Que puede ser creativa También Porque hay dos dimensiones Que siempre hay que cuidar Habrá problemas Habrá problemas En todas las partes En lo que se refiere a Rusia Hay alternativas Bueno Personalidades políticas No hay Pero ha pasado algo Sucede Que cuando la gente Es más culta Cuando Hay clases medias Que tienen Su actividad económica Su Su Business Su Son Intelectuales Empiezan A A A Poner preguntas A la gente Y dicen Yo No solamente Necesito El bienestar Pero necesito Poderme expresar Necesito Un espacio Cultural De ahí Y hubo protesta En 2012 En Moscú Hubo protesta Bastante Bueno Minoritaria Todavía Que se hace Referiendo Hoy Utilizada El 70 O 80% Pero de ahí La historia No se termina Y los países Cambian Los países Cambian Puedo decirle Una cosa Yo Por primera vez Vine a España Y justamente Vine hasta Aquí San Sebastián En 1964 Y después Hasta 83 No volví a España Cuando me nombraron Consejero En la Embajada Italiana En Madrid Y de 64 A 83 ¿Qué ha pasado Aquí? Los países Cambian Los países Cambian No se puede decir Estos son así Es como los chinos Que tenían El librito rojo Y el Bowl of rice Que todos Felices Con el uniforme No No Cuando un régimen Se define Su población Arbitrariamente Como así Yo digo Que los países No se pueden Fotografiar Hay que tener Una cámara Una Una película Que cambia A cada uno En este sentido No sabemos Donde vamos Pero Pase distinto Sí A esta ecuación De los demócratas Y liberales Yo diría Que también Conseguiré Meter a Modi El nuevo Primer ministro De la India Que es un peligro Potencial Inmenso Muy desconocido Por razones Que no entiendo Muy bien Y cuya trayectoria Todo el mundo Puede ver Viendo las hemerotecas Y en este contexto Quería preguntar Si Dado esta reivindicación De la madre Rusia Y de la patria De la raza rusa ¿Cuál es? Bueno Quiero hacer varias preguntas Por el precio de una Ya que tengo el micro ¿Cuáles son las relaciones De Putin Que yo creo Que es bastante admirado Por algunos de ellos Con los movimientos Y partidos De extrema derecha Europeos Con el EPE Los italianos Etcétera Me quería preguntar ¿Cuáles son sus relaciones? Espera Segunda Yo conocí en Bruselas A Forja Romanov Que es pretendiente Al trono de Rusia Y en este momento Es vicepresidente De la república De Transnester Que es una república Que no reconoce En Alemania A Rusia Entonces esta pregunta Es cortita ¿Cree usted Que tiene alguna posibilidad Que haga una posibilidad Que haya una restauración Monárquica En Rusia? Porque Putin Tampoco lo ha negado Y les ha dado Unas series de privilegios A la familia Romanov Y la última pregunta Que tengo mucha curiosidad Por sus tiempos De estancia en Rusia Si nos puede contar algo ¿Cómo los oligarcas rusos Llegaron a ser Los oligarcas rusos? En el momento En que el país Estaba de saldo Y se compraba todo Por un rubro ¿Cómo esto Se hicieron Con el poder económico Para adquirir la economía Sobre ética Al precio de los vehículos? Bien Moody A propósito Porque hay un partido De oposición Al partido del Congreso El partido del Congreso Desprestigiado Con la corrupción Con problemas internos Con una dinastía Que no ha funcionado De todo esto Pero Moody No es ni del BJP Es del RSS Que es un partido Fascista Hinduista Que dice India pertenece A los hindúes Los demás Son huéspedes Que tienen que portarse bien Si pasa esto Revienta todo Por el momento Como Frenadministro Dice Yo estoy aquí Para hacer la economía mejor Pero no hay que olvidar Que O debajo Hay esto Que puede salir Si fracasa El proyecto O no No solamente Pero sus seguidores A nivel local Se sienten autorizados A hacer cosas Por el momento Bueno La Rusia Si ustedes Han escuchado Lo que he dicho Desde el punto de vista Ideológico De público No es una sorpresa Que él Que él Esté apoyando Estos partidos De extrema red Hay una afinidad Ideológica Y después Hay una instrumentalidad De poder Para Crear Problemas A los países Ustedes me crean Problemas a mí Con las sanciones Apoyando a los liberales Las revoluciones De colores Bueno Yo puedo hacer lo mismo Apoyando a fuerzas Antisistema Y esto lo hace Y está pasando Por el momento Parece que no son Cifras extraordinarias Pero Pero Ha empezado Un canal Que puede ser Muy problemático En En darle fuerza A los que son Antieuropeos Antioccidentales Antimigrados También en esto Porque esto no se dice Pero en Moscú Si tú eres negro O de Asia Central Te vas de paseo Y es peligroso Porque hay una violencia Anti Migrantes Anti Gente diferente Muy fuerte Así que No es tan distinto De las fuerzas De extrema derecha Y por ejemplo Hungría Hay un gobierno Que Si se aplicara Los criterios De Copenhague Tendríamos que echar Porque Ellos Ah El primer ministro Ha dicho Que ellos Son Una democracia Liberal Sea Captado Sí Así que Está cambiando mucho Transnistria Es muy interesante Porque Se independizó Moldova Como país Ex Submito Pero había mucho gusto Que vivían En la zona Transnistria Y ahí quedaron Militares Rusos Si Se declaró Una Independencia Que nadie Reconoce Pero que sigue ahí Porque hay la fuerza De establecer Un poco Como lo que pasó Después En 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 Abkhazia Hay Fragmentos Que no son Reconocidos Por nadie Pero donde Rusia Ha dicho Esto Estaba Con No Tuyo La 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 Restauración Monárquica No Va a Pasar Pero Los valores Los valores De la monarquía Sí Están ¿Saben? Hay un A mí me gusta mucho El cine Y hay un Director De cine Ruso Que se llama Nikita Mejankov Que ha hecho Unas películas Estupendas Estupendas Él Siempre ha sido Monáltico Hoy es un Putiniano Y hace películas Casi de propaganda Tradicionalista Donde se ve El Tsar Y todo Esta gran Rusia Paréntesis Lo mismo Se está haciendo En China En China Hoy La producción De cine Y de teatro Y de todo Está todo Para hacer Cantar Las glorias Del pasado Imperial Chino Del siglo Hace mil años Hay mucho en común Así que este Mikhail Kov Es Un Monáltico Y los monárquicos Están Monáltico A nivel Los pasos O no A nivel De proyecto Político Y Y hasta No sirve Porque estos mismos valores Se pueden Aplicar También Con otras Atraviencias Los obligatos Bueno Cuando se viva Banco del sistema Comunista Había por ejemplo Empresas Y ellos Iban y dicen Esta empresa La compro yo ¿Con qué dinero? Con el dinero Que me presta Un banco Que es Controlado Por el régimen Así que Eran ellos Que se prestaban El dinero A sí mismos Fue Una acción Colosal De acopiación Privada De recursos Nacionales Eran Enteros Bosques De miles De kilómetros Minas Petrol Todos Se acopiaron A través De un sistema Financiero Que ellos mismos Orientean Fue The big bank property Como estos No famosos Que llegan Limpian Banco Y limpian Estos oligarcas Gente que no era nadie Y que en pocos días Se volvieron Super Millonados Bueno Bueno Y yo En principio Una aclaración Después estaba la pregunta Que iba a hacer Cuando ha mencionado a Hobbes Yo Mantengo una Divergencia con el Pero no filosófica Porque eso sería Para largo Es que nos olvidamos Que Hobbes Era el encargado De defender Los derechos De Carlos II Al trono Y lo hace Por encargo No porque lo hubiese pensado Él fue Su preceptor Durante largo tiempo Y durante su estancia Exiliado Que lo estuvo en Holanda Y además Hay que recordar Que su padre Que al primero Fue el único santo Que ha reconocido La iglesia implicada Cierro paréntesis Para la pregunta Entonces Después Cuando él Habla de la vida Corta Breve A la vida Que claro No se reconocía A actividades Antropológicas Ninguna O sea Es decir Es un invento Que tiene él O más o menos Whisky O sea Pero bueno Pero bueno Pero vamos Quería pasar Las preguntas Yo voy a cambiar Un poco El curso De cómo Poner las preguntas Y yo Voy a ponerme En el otro lado Ya como El señor Putin Ha recibido Tanta estopa No voy a defenderle Pero sí Voy a ponerme Las gafas En el otro lado Yo cuando he estado Viendo estos temas Y os he seguido Un poquitín También Hay varias cosas Que tengo Que no No me llenan Del punto Primera En la primera Pielorrusia ¿Por qué Vida Rusia Como un dictador Lukashenko Mucho más En el poder Mucho más Soviético Ha entrado En el pacto Con la Unión Europea Sin mucha Tranquilidad No lo sé No lo sé por qué Alguien lo explicará Porque Ahí veo Que hay una falla En el sistema Según la falla Que encuentro En el sistema ¿Por qué Se rompe El tratado Cuando Se hace La comunidad Independiente De naciones Se llevan Los misiles Noctuales A la Unión Soviética Se declara Espresamente Creo que fue Por Duz Padre Que hay que recordar También que Como señor Putin Había sido jefe De la CIA Por lo cual Lo tendían Como un problema Si Por eso digo Que entendían Bien el tema Entonces Declaran A A Ucrania Estado neutral Para siempre Pregunto Y por último Esto No puede ser Una venganza Motivada Por dos cuestiones Primera Por la bofetada Que le mete Putin A Obama En Siria Usted lo ha mencionado De pasada Pero creo que es un tema Muy interesante El papel de Assad Defendiendo Mayorías Y mayorías De Maca Escriar Y segundo Por la lucha Por los inmensos Recusos De materias Que tiene la Unión Soviética Ahora Con el estielo De Siberia También hay Una cantidad Muy difícil de medir Pero Muy potente Que no sé Si con oligarcas O medio pensionistas O con quien Se quieren hacer cargo De todo Estas son las preguntas Que son una, dos, tres O la misma Este es como una clase Es una bomba Que no tiene otra compra Es una bomba Un ambiente Son pacíficas Bueno Bueno En lo que se refiere A la dimensión teórica A la dimensión política De Ops Tengo que decir Que esto pasa siempre Por ejemplo Machiavelli No era un teórico Tenía un proyecto político Tenía un proyecto político Muy claro De defender La República Florentina De reconstruir El poder Del Estado Y de la República Frente al poder Del temporal Del Papa Todo esto Siempre hay Esta convicción En Locke Un poco menos Sí En Locke Sí Era más Sí Porque tenía menos Bueno Es falso Que El criterio Que el occidente Tiene Para aprobar O no aprobar Apoyar O no apoyar O régimen Dependa De cómo este régimen Se erige internamente O trata a sus ciudadanos Si no Arabia Saudí Tendríamos que Bombardarla Hoy Porque son los peores De todo Cortan cabezas En la plaza pública Las mujeres No pueden ni conducir Pero no importa Porque su política Exterior Nos conlleva Y Bielorrusia No hace olas Están tranquilos Y son Los soviéticos Parecen como Como un museo soviético Que ha permanecido igual Lukashenko Es un tío Que yo Lo veo Y veo a la gente Que mataba En los años 70 Perfecto Pero No molesta Eh Bush padre Bueno Hay algo más Que decir Se quejan los rusos Hoy día Y creo que Tendrá razón Que cuando estaba A punto De terminar La guerra Y cuando estaba A punto De reunificarse A Alemania Los amerijanos Le dieron una garantía No en un tratado Pero una garantía política Que la OTAN No iba A avanzar Hacia la frontera rusa Se lo dijeron Al tiempo De Gorbachev Y Incidentalmente Gorbachev es el hombre Mazoteando de Rusia No porque ha destruido El comunismo Sino porque Le atribuyen a él La destrucción Del Estado Soviético Es falso Fue y tiene que respetar a Rusia y establecer un contacto. Pero lo que ha hecho Occidente es tratar a los russos postcomunistas como si fuera los russos comunistas. Le daba lo mismo, porque lo que le importaba no era el régimen interno, sino el peso, la posibilidad de política exterior en contradicción con su... Y ahí viene otra cosa. El balance estratégico es una cosa que parece que estaba muy lejos de la crisis de Cuba de 62. No, sigue abierto. Ahora, uno dice el sistema antinísimo es de defensa. ¿Por qué te preocupas que ellos me defiendan? Ah, porque el escudo cambia la relación entre las espadas. Porque si tú tienes un gran escudo, la espada del otro no sirve. Más concretamente, sé que es un alopuotero, el razonamiento es este. Un escudo antimisil es inútil frente a un ataque, al primer ataque que el otro te desarro. Porque el otro te puede llegar 500 misiles y ningún escudo puede defenderte de 500 misiles. Hablando el más electrónico, espacial, ¿qué puede ser uno? Si eres tú que atañas y destruyes casi todo el poder de respuesta al estario. Y el adversario te responde, te responde, proteúne el antimisil, de esto sí que puedes proteger. Quiere decir que la existencia de un escudo disminuye la seguridad del que no tiene el escudo. Sencillamente, en este sentido es cierto. Y los americanos dicen que el escudo que ellos quieren construir en el gobierno oriental es contra Irán. No se lo cree nadie, yo no me lo creo y lo uso menos que mi hijo. Sí es muy interesante en el sentido de que es, bueno, hay muchas consideraciones sobre sí. Que Assad sea un dictador, no cabe duda. Que haya hecho una depresión brutal, no cabe duda. Su padre era casi peor que él, pero es mucho decir. Pero, ¿saben que hasta hace tres años las relaciones de Assad con Estados Unidos, con el occidente y hasta con Israel no eran tan mal? Porque, por ejemplo, Israel, en la frontera del Golán, nunca tuvo problemas, estaba tranquilo, estaba. Así que no fueron, no fue el occidente a destabilizar a Assad, fueron relaciones internas, fue una protesta que empezó como toda la demanda de la que la había ganado. Y después, la represión fue brutal, y hubo la gente, los pacíficos se volvieron, los potestatarios pacíficos se volvieron militantes armados. Y ahí, ¿qué pasa? Que cuando hay guerra, no son los moderados que prevalecen, son los más radicales. Más radicales que son. Financiados por las monarquías del Golfo, esto lo saben todos, a Eres Saudí, Qatar, los emigratos, los árabes, siempre han apoyado cualquier extremista Algeria. Cuando hubo el problema de Algeria, se acuerdan, hace tiempo, el apoyo viene de ahí, hasta en África, Boko A. ¿De dónde sacan las armas? ¿De dónde sacan? Esto no cabe. En este sentido, sentirte que los mexicanos no saben qué hacer. Obama no quiso involucrarse a nivel militar porque vio cómo fueron las cosas en Irak, en Libia, y antes también en Afganistán. y al mismo tiempo saben que el día que caiga Assad, que es un bestia, un asesino y todo, lo que va a surgir es algo más parecido a lo que hay hoy en Libia. Quiere decir, un caos en que lo más fuerte son los radicales islamistas. No sé, yo no envidio a alguien que tiene que decidir qué hacer sobre el cielo. Hay alguien que dice si hubieres entretenido al comienzo, no sé, no sé porque estos moderados desde el día que se empezó a usar la fuerza son una entidad no importante. Esto uno lo lee en los analistas americanos. ¿Por qué a nadie se obita y a todos apoyos en Internet? Ah, bueno, hay una gran bueno, primero, Arabia Saudita apoya a los radicales afuera porque no tiene problemas internos. Bien tarde, trabajó junto con la inteligencia saudí en todo el periodo de la Israel contra la guerra y también después y la ruptura pasó cuando hubo la guerra de Kuwait y los americanos estacionaron tropas en el territorio saudí y fue Beladen que rompió con los sauditas no los sauditas con Beladen porque Beladen dijo ah no en el sagrado territorio de Arabia Saudita no pueden estar los infieles ahí fue la última pero hasta ese momento había trabajado por los servicios segundo es la gran partida con los iraníes Arabia Saudita está jugando esta carta sunita contra los shiitas para ponerse al poder no de la religión shiita pero del estado shiita iraní y esta partida eso y los demás también también catálicos están dispuestos a pagar porque son muy ricos para que Irán y sus aliados que puede ser Hezbollah y Líbano Assad o quien sea sea pagado sea derrotado es un juego muy pesado muy sucio ahora los sauditas se están asustando ahora porque ven que esta gente del estado islámico no se va a pagar la frontera y lo dicen porque este es el lugar sagrado del islam y dicen ahora me interesa también esto porque si la cosa resulta como se dice they are next le va a tocar a ellos y en este sentido hay un dicho ¿no? me parece en España que dice cría cuervos que sacaran los ojos bueno en eso está yo quería cambiar ¿está bien? ¿está bien? sí quería cambiar un poco el dial ponerlo en el centro de Europa sin olvidarme evidentemente del tema que nos ha pedido aquí Ucrania-Rusia en el centro de Europa se ha hecho ya una reflexión y se sigue todavía escribiendo sobre cómo llegamos a la crisis que supone el ascenso del nacionalsocialismo en alemán Rieger-Szafransky se está preguntando ahí está la obra Romantic Ulrich B toda una serie de intelectuales alemánes se preguntan ¿de dónde nace todo esto? ahí viene la obra también la sociedad de sus enemigos etcétera los europeos hemos hecho el examen no tengo ni idea no sé si en el ámbito ruso o en el ámbito peronero hay intelectuales que están haciendo esa misma reflexión ¿cómo se pudo llegar a un Estado soviético? porque claro si al final la alternativa del Estado soviético es la vuelta a una teología política ortodoxa pues yo me puedo a temblar porque una de las cosas que ha dejado clarísimamente expuesta Safransky ha sido vamos a ver la teología es teología los afectos son afectos la economía es economía y la política es política entonces cuando los afectos se manifiestan muy bien se manifiestan pero en la poesía en el teatro en la novela para eso está la cultura la política es administración en el momento en que introducimos elementos irracionales en aquello que tiene que ser racional pues ya está armado el día y entonces no repitamos la historia de introducir elementos que no pertenecen a la política dentro de la política claro si un Putin me habla como que se yo el representante de la iglesia rusa pues claro no solamente me desconcierta sino más que desconcierto me da miedo porque ya sé cuál es el resultado de todo eso bueno es una pregunta fabulosa porque abre todo este campo cultural que cuando uno habla de Rusia no puede hablar con la ciencia política tiene que ir a leer las novelas tiene que recordarse por ejemplo que los grandes escritores como Gopo o Dostoyevsky eran unos reaccionarios de miedo querían el poder absoluto y después tenían esta cosa espiritual del individuo la relatividad pero desde un punto político nada no tenían ni la idea del liberalismo de la democracia los vígalos totalmente claro que siempre hubo otra Rusia también también a nivel intelectual a mí me gusta mucho Checo si uno se lee Checo era un señor que me gustaría haberle invitado aquí que era un señor totalmente abierto humanista pluralista escéptico e irónico bueno pero no uno no tiene que esperar esto Soliciniti también que fue un grande que tuvo una valentía de luchar por sus ideas de pagar un precio espantoso pero también cuando hablaba de política te daba esta sensación dice ¿dónde me lleva este señor? ¿dónde me lleva? bueno ¿qué ha pasado? ¿por qué digo la literatura? porque considerando el tipo de régimen que siempre hubo en Rusia de represión de poder autocrático autocracia no había filosofía no había ciencia política no había sociología todo el pensamiento humano tenía que volcarse en la literatura la literatura usa es al mismo tiempo literatura ciencia política sociología todo lo encuentras ahí pero hay un problema que cuando todo el conocimiento humano y las dimensiones humanas no tienen un nivel de distinción de independencia se vuelven integristas no hay distinción no es uno que te diga es justo desde un punto de vista político pero no es justo desde un punto de vista moral tenemos que hacerlo económicamente pero tenemos que preguntarse preguntarnos si esto es justo no, no todo se funde todo es un bloque único y si el bloque único no admite el liberalismo de la democracia porque si es un solo el problema del fundamentalismo de cualquier tipo religioso político o étnico en el momento en que no hay campos distintos de la actividad humana cada uno con su regla y lo pone todo junto no pasa algo que nosotros reconocemos como demostrado el político liberal Rusia es terriblemente así lo fue y desgraciadamente sigue siendo no hay campos distintos del saber y cuando uno traslada un criterio de un campo pasa algo raro hay una página de Pascal que es muy buena y dice llega uno y dice tú tienes que obedecerme porque yo soy más bello el otro te dice yo soy más fuerte por lo tanto tengo razón y esto es la definición del totalitarismo del pensamiento totalitario no del sistema está hablando de una actitud y esta actitud de no reconocer campos distintos donde vigen reglas distintas es fatal desgraciadamente en Rusia esto hay elementos como decía que no es un bloque y se puede haber una nebulación esperamos una evolución cultural política pero por el momento el fenómeno Putin nos ha revelado que el debate de la superestructura para usar un término marxista comunista la superestructura comunista había un dato cultural demasiado permanente demasiado no cambiado y tengo que decir que los años los diseños del comunismo mismo han impedido han han hecho de que no ha habido una evolución de esto porque si tú le pones una capa impuesta somos una cultura somos un país no se desarrolla ha quedado todo debajo de la ceniza el fuego antiguo y ahora que se ha destapado vuelve va a cambiar pero el comunismo una de las cosas que le se puede detallar aparte de los falta de éxito económico y no libertad ha sido esto de hacer una especie de de la cultura rusa cuya posibilidad de desarrollarse fueron muchas gracias te agradezco mucho la charla de esta medida que has estado genial yo quería hacer un comentario de economía y de los rosañani dentro de Europa Europa lleva un periodo de estancamiento importante en los últimos años ahora es la economía central europea la que nos paga y sin embargo tenemos una oportunidad en el espacio ruso que es un espacio económico de recursos naturales de muy bajo consumo per cápita donde van a necesitar muchas lavadoras y nosotros probablemente mucho gas y mucho metal basta preguntar por ejemplo al sector metal mecánico que te dicen que la producción de bienes allí podría ser por el coste de las materias primas de la energía un 30% más bajo esto es de nosotros hacia allá como oportunidad y de allá para nosotros resulta que tenemos la principal minoría étnica en Europa es la minoría rusa una minoría olvidada en muchos países donde hay rusoparlantes que no hablan el idioma de su país que están en este momento atrapados en una nueva realidad política de la que pueden surgir graves incidentes como hemos visto no solamente es el caso claro de la que tenemos en todos los países de la frontera desde el norte al norte en Estonia hasta el sur en las repúblicas bálticas graves problemas de minorías entonces tanto por la acción de oportunidad como por la prevención de conflicto probablemente nos deberíamos tomar un poco más en serio el tema ruso desde Europa me gustaría recordar el atractivo de un cierto misterio que tiene el tema ruso históricamente nosotros tenemos aquí un compositor vasco que era Pablo Solzábal que hizo una en una fartura que se llamaba Kachiuska en los años 30 y hablaba de las bondades de la mujer rusa bueno especialmente yo ya ruse ya casado feliz y todo en esto no tengo experiencia pero muy interesante lo que he dicho la minoría es cierto que con toda la propiedad de potencia en el imperialismo en el punto de vista pero es cierto que en el bártico hay minoría rusa que no pueden hablar su idioma que cuidado porque no es que uno sea malo su enemigo sea bueno no hay que pensar en este sistema binario no hay problemas serios que tendríamos hubiésemos tenido que enfrentarnos con ellos antes antes de la crisis esto es muy cierto por ejemplo cuando hubo el revolcón en Kiev vino el gobierno democrático sobre el que también podemos tener algunas dudas y ahí voy a llegar a esto después la primera medida que aprobaron el nuevo gobierno democrático después de Yanukovic fue abolir el estatus de idioma oficial al ruso frente al ucraniano después hicieron marcha atrás pero la señal imagínate Putin dice ah lo ves perfecto si alguien quiere desatar la reacción pero por qué por qué esto es una torsudez absurda hablando de la naturaleza lo que hay que decir si uno escucha la propaganda de Moscú la televisión de ERP que ustedes pueden ver está bastante bien hecha parece que en Kiev han ganado los fascistas los polonazis es propaganda ya vamos a ver y hay existe como dice el Quijote Sancho yo no creo en brujas veo de haberlas hay y no saben hay una gente que se hace diferencia ideológicamente en Ucrania a la gente que luchó contra la Unión Soviética al lado de los nazis hubo hubo y como es una minoría que eran 5% y todo pero así que los rusos son propaganda burda que dicen que todos no se han sido pero los ucranianos tienen que tener mucho cuidado porque los hay y hay que controlar la cosa absurda es que entre los voluntarios rusos en Crimea hay gente peor que los nazis fascistas ucranianos así que no nadie es tan limpio a la economía bueno yo soy italiano y no hay que decirle a los italianos cuanto es interesante rusos del turismo de Colombia estamos en todas partes uno va a Mosquilla he ido del año pasado y hay restaurantes italianos productos italianos y también sé que hay muchas colaboraciones industriales y que rusos si es así hasta el momento rusia no ha desarrollado una industria moderna pero por esto hay una oportunidad hay un espacio libre de materias primeras de mano de obra de mercado si si es una desgracia que haya en la crisis económica en la crisis política porque desde el punto de vista económico sería interesante para los rusos y para nosotros desarrollar mucho mucho más no sé yo creo que espero que Putin que no es un loco es lo que hemos dicho pero puede ser que se vuelva un poco más fuerte pero no esta parte tendría que dejar alguna guía de retorno a un discurso más sí vamos a ver es tremenda la charla por supuesto pero de hecho me falta un poco de crítica a la política exterior europea en toda la crisis de Kiev es que yo creo que hemos sido los europeos los que peor no hemos hecho en la película y hemos hablado mucho de Putin y poco de los europeos a mí me parece siempre detenerme a tiempos tan antiguos como mi amigo Pedro que desde que se cayó el mundo de Borlín que todos deseamos y celebramos tal evento se abrió un mundo nuevo y diferente que era un mundo de incertitud y de no saber qué nos iba a pasar en el futuro a partir de ahí yo creo que desde ese acierto hemos cometido muchos desaciertos el de el de Ucrania y el de Kiev me parece que es de un error de bulto bulto enorme y ahí echaba en falta un poco que tiene esas críticas a la Unión Europea en cómo ha actuado diplomáticamente en este tema si es cierto que he dicho algo pero es demasiado doloroso para alguien que cree que le gustaría creer en Europa constataba que ha sido una cosa más que decepcionada porque bueno hay que un poco hacer un paso atrás y ver cómo ha nacido Europa la división económica el carbón y aseo el eurotón no era y ni el mercado común y ni el euro no eran el objetivo tendrían que ser instrumentos para una visión política europe es una política esta parte política la hemos profilado totalmente que es una política interna internacional al mismo tiempo interna en el sentido cómo se puede poner en común la moneda y no el fisco la moneda y no la política económica es solamente una deregulation que cada uno es como cada uno tiene la misma carta de crédito pero los bancos siguen distintos no se entiende nada porque mira con todo lo que se puede criticar a los alemanes por su política que todavía sigue combatiendo contra la inflación cuando hay inflación que dice que hay que respetar la regla aun cuando te mueras así que dice la enfermedad está curada el paciente está muerto pero lo hemos ganado pero hay que tener en cuenta tomar en cuenta cómo puede ser que tú vas a donde los alemanes dicen estoy con problemas tienes que ayudarme y cuando tú decidías tus políticas pensamos Grecia por ejemplo cuando tú decidías de trucar las estadísticas de no hacer pagar impuestos a los armadores ¿cómo se llaman? los armadores ¿verdad? 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 ¿me has consultado a mí? así que sobregarlo cuando decides y cuando fracasas la solidaridad hay que tener la solidaridad pero al frente de esto tenemos que decidir las cosas en conjunto pero esto quiere decir política porque la moneda es fácil pero la política económica es el corazón de la política la política económica y ahí no pasa no pasa lo mismo se puede decir de la política exterior cada uno sigue haciendo lo propio pensamos en en Libia Libia se la debemos con gran gratitud a los franceses de un día decidió que el dictador teníamos que echarlo abajo y los demás siguieron pero no fue una política europea no no uno podría decir hay este dicho americano you broke it you own it si lo has roto te aportenese a ti es tu responsabilidad podríamos ir ahora a Francia y decirle ahora Libia estoy pero no va a suceder en este sentido en política exterior se podría hacer mucho más pero falta la unidad falta la unidad cada uno puede estamos en una especie de metocracia cada uno puede impedir y nadie puede realmente ir adelante con una visión habría que cambiar las mayorías necesarias porque muchas cosas no obstante todos los cambios que hubo institucionales que ha habido pero para las cosas más importantes si sobre todo los países más importantes no están de acuerdo no pasa nada y ahora hay el jefe de la política exterior Eurrea es la italiana que dirige a Borgherini está bien dispuesta a ver yo no sé lo que dejarán hacer en eso quedamos no sé a veces el susto te obliga a hacer cosas que hubiese hecho antes es como la medicina preventiva es lo más yo también voy al médico solo cuando estoy seguro que estoy a punto de morir y en política se hace lo mismo bueno ahora hay señales que tendrían que despertar ¿no? alguna pero no sabemos una pregunta más y yo creo que con eso terminamos ¿cuál es que va a ser la reacción de Putin ante el petróleo a 70 dólares o como va a pasar 50 y luego con la tecnología de tracking y demás que lo que está haciendo es los países que dependían de liderar la fuerza geopolítica no dependiendo de los principales de la crisis está en Polonia y demás ¿cómo crees que puede reaccionar Putin? estamos hablando de unos tres años ya no te hago ya post-Putin ahora hay una esta es la gran cuestión y yo creo que hay señales que pueden indicar una versión más depresiva del Putinismo al interior en el discurso de ayer él hizo medidas y después dijo que hay que ser más duros de estar con el crimen económico quiere decir que la alianza entre los dos bloques de poder la intelligence el KGB y los los intereses económicos el momento de crisis va a ser subir la componente represiva puede haber una proyección diciendo buscando enemigos fuera como ya y que eso vaya causando todavía muchos más problemas como has comentado tú con las minorías etcétera etcétera y que la alianza mundialmente con un escape de salida frente a su público pregunto si bueno este es un clásico cuando tú no sabes tú no sabes qué ser hablas del enemigo y en el discurso de ayer dijo que la crisis económica el problema del petróleo el problema del largo del mundo de todo es creado por los enemigos extremos esto es lo que viene a decir porque en el momento en que tú atribuyes tu crisis económica no al mismán en tu mentalidad sino a la acción del enemigo pasa algo pero algo muy feo normalmente ¿y quién es que pueda hacer? bueno no sé no sé pero pero si yo fuera un báltico sería un poco nervioso y la palabra es esta que la idea de ampliar la OTAN a Ucrania era disparatada pero ahora los ucranianos se sentirían más tranquilos estando adentro de la OTAN así que lo que tú tratas de impedir con tu acción haces más fácil la acercas y esta es una embajador embajador Rusia tiene una alternativa mejor que Putin ¿cómo? Rusia tiene una alternativa mejor que Putin no le estaba diciendo ahora que no se ve por el momento absolutamente no porque mira esto se había visto el excedente esperaba mucho que este mediegue fuera una alternativa una versión blanda del putinismo no satisface no satisface a la gente no solamente al régimen a los poderes fuertes así que no sé de dónde puede salir porque disidentes hay siempre ha habido y siempre hay gente estupenda pero pero son liberales que no tienen contacto con el pueblo son liberales que no tienen contacto este es el problema hasta el día que los liberales no sean capaces de involucrar a la gente común en un discurso de democracia no pasa nada y van a haber dictadores gobiernos militares demagogos populistas bueno yo creo que después de esta clase de realismo político en profundidad yo creo que podríamos descubrir que a lo que ha ocurrido la gran actitud bueno nos levantamos a la sesión a la sesión Gracias.